Tiene la palabra la diputada Rosa Muñoz. Gracias, señor Presidente. Sin lugar a dudas, corresponde al Estado asegurar el acceso y el goce del derecho a la educación. Y en este orden, la creación del programa de cédula escolar como un soporte informático de todas las jurisdicciones, unificado, que brinde indicadores de decepción escolar, es una herramienta importante, pero no la única, para lograr la permanencia de niños, niños y adolescentes en el sistema educativo. Sin embargo, esta herramienta que se presenta a priori como un compromiso del gobierno, no parece corresponderse con la realidad actual. La situación de la educación en nuestro país es crítica. Los proyectos que hemos impulsado diferentes diputados y diputadas para tratar y para que de alguna manera reflejan la situación de la educación, han ingresado a la Comisión de Educación, pero no han sido tratados. A lo largo de las reuniones de este año, hemos escuchado también testimonio de diferentes actores, ya sean docentes, alumnos, personal no docente, de casi todo el país donde nos daban una idea de cómo estaba la situación educativa en las diferentes provincias y la necesidad de aumentar el presupuesto educativo. Y hablaban también de la situación salarial y de todas las necesidades que está pasando, atravesando el sistema educativo. Por eso, un proyecto que crea un programa con la finalidad que se expresa en su fundamento, solo será efectivo en la medida en que el Estado proteja a las familias con políticas públicas activas de inclusión, garantizando que los derechos básicos como el acceso al empleo, a una vivienda digna y a la alimentación en el escenario actual, con políticas de ajuste, de inflación, de desempleo, es como que está remarcando la contradicción. Por lo tanto, con estas políticas públicas, no sería necesario tener datos estadísticos de la decepción escolar, porque las causas que llevan a un niño y a una niña y adolescente no estar concurriendo a la escuela. Este es un punto central, señor Presidente, porque si el gobierno no cambia el rumbo de sus políticas, será el propio Estado quien funcione como el ejecutor de la expulsión del sistema educativo de niñas, niños y adolescentes, a quienes dice estar protegiendo. En síntesis, desde el ámbito formal del Estado, crea la cédula escolar que pretende lograr la inclusión, pero al mismo tiempo es el Estado mismo el que genera las condiciones de exclusión. Sobre el proyecto en particular, desde el bloque tenemos ciertas disidencias con el dictamen de mayoría. En primer lugar, en el programa existe la creación de estructuras que creemos que son estructuras no indispensables, más en esta situación de crisis del sistema educativo. Nosotros nos preocupa garantizar que los datos, también otra preocupación, que los datos sensibles respecto de menores de edad sean debidamente caratulados como confidenciales y sigan el régimen de la ley 25.326 de protección de los datos personales. También creemos que la ley debe ser de orden público y no de adhesión. Porque si la consideramos importante, tiene que ser de orden público. El artículo segundo de disidencia plantea que quien está en mejores condiciones de coordinar el programa para nosotros es el Consejo Federal de Educación, porque es el órgano más federal que existe dentro del Ministerio de Educación. En este punto coincidimos, pues se invita así a la creación a nuestro juicio de una innecesaria estructura, que en este momento donde se han fusionado ministerios, se hace necesario el ahorro y tratar de utilizar las estructuras que tiene el sistema. En el artículo séptimo, he modificado de modo de incluir la mención expresa de que la ley 25.326, en tanto los datos que integran la base, revelan tanto la trayectoria educativa del niño, niña y adolescente, como los aspectos relacionados con la salud y el cobro de asignaciones familiares. Por lo tanto, los datos deberían seguir al régimen que la ley estipula. Los responsables de la Cédula Escolar Nacional garantizarán la veracidad y actualidad de los datos, debiendo a sí mismo arbitrar los mecanismos y recaudos que permitan resguardar y preservar el derecho de la autodeterminación informativa. La confidencialidad de la información registrada y el uso de esta solo para los fines perseguidos por esta ley, tomando las medidas apropiadas para garantizar que niños, niñas y adolescentes se vean protegidos contra toda forma de discriminación, porque los datos que integrarían la Cédula Escolar son todos datos sensibles a la familia y a los niños y niñas y adolescentes. En todos los casos, nosotros creemos que se tiene que poner especial énfasis en la ley 25.326. Pero además, señor Presidente, nosotros consideramos que para que realmente todos los niños, niñas y adolescentes del país puedan acceder a la educación pública, debe de alguna manera el Estado comprometerse con recursos, porque si no hay recursos, todas las buenas voluntades quedan como buenas voluntades. Así que, señor Presidente, nuestro bloque va a acompañar, pero marca esas disidencias. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada.